El día 25 de cada mes se recuerda el Día Naranja para concientizar a la población de erradicar la violencia contra las mujeres. Noemí Ramos Galeana, Coordinadora Municipal de la Mujer, junto al equipo de trabajo de dicha dependencia, están llevando a cabo actividades para hacer entrega de trípticos o volantes a las personas en la vía pública, en el sentido de concientizar sobre todo a los jóvenes de la importancia del respeto a las mujeres. Efectivamente, el 25 de cada mes hay una campaña que se llama Únete por parte de la ONU y este día traemos una prenda color naranja precisamente para que la gente sepa que estamos en contra de la violencia hacia las mujeres. Y el día de hoy estamos entregando algunos folletos que nos hablan, por ejemplo, de violencia en el noviazgo, violencia de género o el ciclo de la violencia, círculo de la violencia, para que la gente tenga información, porque muchas veces ni siquiera saben que están sufriendo violencia. Una, simple y sencillamente, una frase alterada ya es violencia, ¿no? Así es. En uno de estos folletos vienen los tipos de violencia que hay, física, psicológica, patrimonial, económica, sí, de diferentes tipos de violencia. Entonces, también hay un violentómetro, ahorita no lo traemos, pero ahí dice que la violencia también se mide, desde un jalón de cabello, como decías tú, una palabra fuerte que te hablen, ajá, todo eso es violencia y se debe de parar a tiempo. Vemos que están precisamente en la vía pública, ¿van a recorrer el primer cuadro de la ciudad o solamente van a estar aquí? Bueno, ya ves que por lo de la pandemia, ajá, no podemos andar tanto, sino que aquí, para los jóvenes, hay una cartilla donde nos dice de los derechos, cartilla de derechos sexuales de adolescentes y jóvenes, estamos distribuyéndoles, pero así si pasa algún joven, ya se lo entregamos, porque estamos tratando de estar con todos los cuidados. Claro. Sí, entonces, pero sí queremos que toda esta información la tengan las personas. Ramos Galeana pidió a la población ser empáticos con todos, ya que estos casos desafortunadamente aún se sigan presentando y qué mejor que ser una sociedad informada para que la violencia se vaya erradicando. Con imágenes de Servando Mejín, informó para Canal 6, Guillermo Hernández. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.